Vivimos en una época muy compleja, vivimos años muy difíciles, en los que cada vez que nos vemos, cada 10 de diciembre, parece que la situación es aún peor que la anterior. Pero eso no nos puede desalentar. Es más, nos tiene que hacer sacar más fuerza para exigir, para defender los derechos humanos.